¿Cómo es lo del ingreso solidario que es otro problema de Gustavo Petro con respecto a sus electores? Vean esto, doctor Fernando. Gustavo Petro prometió en campaña plata para todo mundo, ¿no? ¿Recuerda usted? Entonces, más plata para las madres cabeza de familia, más plata para los adultos mayores, más plata para los jóvenes en los programas, más plata y más plata y más plata. Y con toda razón, recuerdo perfectamente cuando en un debate Sergio Fajardo le leía al presidente Petro, en ese momento candidato, cada uno de las promesas y al final le decía ¿De dónde va a sacar usted esos más de 126 billones de pesos para cumplirle a Colombia con los subsidios si llega a ser presidente? Cuenta que se le había hecho, doctor Fernando y oyentes, el hoy ministro Ocampo, que fue asesor de Sergio Fajardo y en esa cuenta pues había un déficit de más de 60 billones de pesos entre lo que prometían con subsidios con lo que realmente podían llegar a recaudar. Ojo, pues déficit de más de 60 billones de pesos porque lo que planteaba Gustavo Petro en campaña era una reforma tributaria que recogiera 60 billones de pesos. Hoy ya vamos en 25.8 billones de pesos. Lo cierto es que ya empezó a hablar el presidente Gustavo Petro diciendo lo siguiente El gobierno Duque no presupuestó para el año entrante una partida de casi 10 billones de pesos para las transferencias a personas que se crearon con motivo de la pandemia. Estas terminan el 31 de diciembre. Exactamente está hablando del ingreso solidario. Dice Gustavo Petro que no hay partida para ello, pero desde el gobierno Duque, gente que está lista para responderle, le dijeron en el presupuesto general está estipulado para cuando se debata se pueda aprobar. Petro ya dice que pues va a ser muy difícil poder cumplir, sobre todo cuando no le dejaron con qué pagar el ingreso solidario. No le dejaron con qué pagarlo y le están entrando raudales de plata. Yo quiero insistir en lo que nos dijo Emilio Sardí. Están entrando enormes cantidades de dinero como resultado de la reforma tributaria que se hizo antes y que a través de los medios electrónicos han encontrado una cantidad de evasores que ahora tienen que pagar impuestos. Y eso está suponiendo un ingreso enorme, superior al ingreso que se obtiene con la reforma tributaria. Y sin embargo están diciendo que les dejaron la olla raspada, se están quejando. Alguien dijo que no le habían dejado ya. ¿Quién fue? Una de las ministras. A mí no me dejaron la olla raspada, simplemente no me dejaron olla. Entonces quieren mucho dinero, necesitan mucho dinero. Vamos a ver qué está pasando. Pero además le recuerda el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, al gobierno Petro, que dejaron unas partidas libres en el presupuesto de Hacienda para el 2023 para financiar ese programa, pero que el gobierno Petro debe darle sustento legal y evaluar el asunto de acuerdo con la ley 2155 del 2021, porque recordemos que esa destinación de casi 10 billones de pesos de ingreso solidario se produjo o se creó en el marco de la pandemia. Por lo mismo era un impuesto temporal. Así que tienen que crear entonces una nueva figura para regalar este dinero a los colombianos cuando ya no hay pandemia y hemos superado, se supone, en gran parte, la emergencia económica por medio de la reactivación, claramente. No hay nada más permanente en Colombia que los impuestos temporales. Y si es un subsidio, es imposible desmontar. El 4 por 1000 era un impuesto temporal y yo hacía referencia a un impuesto temporal muy simpático. Cuando estalló la guerra en Leticia por la invasión de las tropas peruanas comandadas por Sánchez Cerro para distraer la atención del pueblo peruano. Cuando eso se hizo, se decretó un impuesto a los cines para que todo el que entrara a cine pagara un impuesto para financiar la guerra. Eso fue en 1931 o 1932. Y era 1960 y 70 y el impuesto seguía vigente. El impuesto al cine para financiar la guerra con el Perú. De manera que cuidado con los impuestos temporales. No hay nada más permanente que eso. No hay nada más permanente que eso. No hay nada más permanente que eso. Gracias.